Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Iván del canal de Diabetes Bajo Control y hoy vamos a hablar sobre el whisky y la diabetes. ¿Alguna vez te has preguntado si los diabéticos pueden tomar whisky? ¿Será que esta bebida alcohólica afecte drásticamente los niveles de azúcar en la sangre? Todo eso descubrirás en este video. El whisky es sin lugar a dudas una de las bebidas más conocidas en cualquier parte del mundo, pero también una de las bebidas con más matices, características y variedades que existen. Personalmente, el whisky es una de las bebidas que más disfruto. De vez en cuando comparto esta bebida con mi papá, un verdadero fanático de whisky escocés. Y la otra noche, luego de una cena familiar, mientras degustábamos un poco de su predilecta bebida, me preguntó con mucha cara de serio si las personas con diabetes podían o no podían beber whisky. Y en mi adolescencia, por si no lo sabes, he sufrido de prediabetes, casi diabetes tipo 2, obesidad y resistencia en la insulina. Así que supongo que por esos lados venía su pregunta. Además, él también sabe que lleva un canal de YouTube y el blog sobre diabetes. Me quedé pensando y luego de unos segundos le contesté. ¿Sabes qué papá? No estoy muy seguro sobre el whisky y la diabetes. Me pondré a investigar a profundidad y haré un video completo sobre el tema. Porque seguramente mucha gente tiene la misma duda. ¿Será que los diabéticos verdaderamente pueden tomar esta bebida? Como siempre lo hacemos en este canal, primero comencemos con analizar la tabla nutricional de esta bebida para luego sacar una conclusión clara y concisa sobre el whisky y la diabetes. ¿Será que el whisky tiene azúcar o no tiene? Su tabla nutricional parece indicar que no, que no tiene. Como podemos observar, el whisky cada 100 ml contiene 247 calorías, 0 gramos de proteína, 0 gramos de grasa, 0,1 gramos de hidratos de carbono y 0 puntos de índice glucémico. Y como bien sabes, para saber si un alimento es bueno o malo para la diabetes, debemos de observar la cantidad de hidratos de carbono que contiene y el índice glucémico de estos carbohidratos. Esta bebida alcohólica no solo contiene casi nada de hidratos de carbono, sino que también tiene un índice glucémico de 0 puntos. Esto significa que una vez que el whisky ingresa a nuestro organismo, no alterará los niveles de glucosa e insulina en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, esta bebida alcohólica al no producir hiperglucemias, podría convertirse en una de las mejores opciones de bebidas alcohólicas para diabéticos tipo 2. Incluso mucho mejor que las cervezas light o bajas en azúcar, ya que estas cervezas contienen mucha cantidad de carbohidratos y un índice glucémico muy elevado. Pero, y aquí viene el pero, el problema principal del whisky es que contiene un porcentaje de alcohol bastante elevado, lo que su consumo excesivo y prolongado podría causar problemas como hígado graso, presión arterial alta, enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, si tienes diabetes tipo 2 y tu objetivo es beber whisky de manera esporádica y moderada, puedes hacerlo sin problema. Además, esta bebida no alterará tus niveles de azúcar en sangre ya que no contiene carbohidratos. Y todo esto teniendo en cuenta que actualmente tienes controlada tu diabetes y no estás tomando ningún medicamento que sea interrumpido por el alcohol, como por ejemplo los antibióticos. Y si no es así, no deberías de consumir ningún tipo de bebida alcohólica o al menos primeros deberías de consultar con tu médico de cabecera antes de hacerlo para asegurarte de no interrumpir con tu tratamiento actual. Y es así, si no tienes bajo control tu diabetes no deberías de estar pensando en whisky, es sentido común, deberías de enfocarte en controlar por completo tu diabetes y luego poder experimentar con otras cosas o darte permiso con otros alimentos o bebidas. Esa es mi humilde opinión. Y si aún no sabes cómo controlar definitivamente tu diabetes tipo 2, no te preocupes. Te invito, luego de ver este video, a que ingreses a mi seminario gratuito de cómo controlar la diabetes tipo 2 de manera natural, utilizando herramientas naturales como el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Podrás encontrar el enlace al seminario gratuito en la caja de comentarios debajo de este video. Bien, ahora veremos cuánto whisky podemos tomar si tenemos diabetes tipo 2 y tenemos nuestra diabetes controlada. Y obviamente si no estamos tomando ningún tipo de medicación que afecte el alcohol. Las recomendaciones oficiales, especialmente de MediPlus o de la Asociación Americana de la Diabetes, son las siguientes. Puedes consumir 1,5 onzas o lo que es lo mismo 45 mililitros de un trago de whisky, un trago, un vaso normal de whisky. Y las mujeres no deben tomar más de un trago al día. Los hombres pueden tomar más de 2 tragos al día, pero lo recomendable es que te mantenga entre 2 y 3 tragos, como para pasar el rato y disfrutar de esta bebida. Incluso es muy aconsejable diluirlo un poco en agua o beberlo a las rocas, es decir, con hielo. Por lo que mi querido amigo diabético tipo 2, si tu médico te ha autorizado a beber un poco de whisky, hazlo con sabiduría y con sentido común. Bébelo en momentos especiales, como por ejemplo luego de una cena familiar o una charla muy especial, como lo fue en mi caso con mi papá. Un traguito de whisky cada tanto no hará ningún daño. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 1 y el whisky? A pesar de que la mayoría de mis suscriptores y lectores son de diabetes tipo 2, no viene mal a aclarar la duda en este video. Lamentablemente los diabéticos tipo 1 no pueden tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Incluso cuando éstas no contienen tanto hidratos de carbono al igual que whisky. Y el problema principal con la diabetes tipo 1 y las bebidas alcohólicas, viene más de la mano con el consumo de alcohol y los efectos que tienen sobre el hígado en general. Al tomar alcohol, el hígado interrumpe todos los procesos que se encuentran realizando y comienza a trabajar para metabolizar el alcohol ingerido y así poder expulsarlo del organismo. Esto hace que este órgano, es decir, el hígado, no pueda liberar las dosis de glucosa en la sangre que necesita la persona con diabetes tipo 1. Por lo tanto, el resultado de esto es una hipoglucemia. Recuerda que el hígado es el encargado de liberar dosis de glucosa a lo largo del día para mantener la homeostasis en la sangre. Cuando éste tiene que procesar alcohol, deja de hacerlo, deja de liberar glucosa. Además, el consumo de alcohol en pacientes con diabetes tipo 1 puede ocasionar que las hipoglucemias se confundan con embriagades, y esto es muy peligroso. Estar embriagado hace que sea más difícil reconocer los síntomas de una hipoglucemia, lo que podría ocasionar que no lo asistan de manera urgente en caso de necesitarlo. Por lo tanto, si tienes diabetes tipo 1, te aconsejamos no beber ningún tipo de bebida alcohólica, especialmente el whisky, ya que éste contiene mucho porcentaje de alcohol y podría ocasionarte una hipoglucemia severa. Así que, para finalizar, dejamos una conclusión final sobre el whisky y la diabetes. En resumen, los diabéticos tipo 2 pueden disfrutar de esta bebida de manera esporádica y controlada. El whisky no alterará sus niveles de glucosa en sangre, siempre y cuando tengan su diabetes controlada y no se encuentre bajo tratamiento farmacológico. Evita tomar whisky o cualquier otra bebida alcohólica si no tienes controlada tu diabetes, si estás sufriendo hiperglucemia. Las personas con diabetes tipo 1, lamentablemente, no pueden beber whisky. Así que, espero que este video te haya gustado, haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Y como antes te había dicho, puedes ingresar a mi seminario gratuito de cómo controlar la diabetes tipo 2 de manera natural, utilizando herramientas como el ayuno intermitente o la dieta cetogénica. Tal vez si utilizas estas herramientas y controlas por completo tu diabetes tipo 2, puedas comenzar a tomar un poco más de whisky o cualquier otra bebida alcohólica, quién sabe. Así que, este fue el video por hoy, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!